Entonces, vamos... Bea, va a pasar el listado, por favor. Tengo a Ámbar, ¿dónde anda Ámbar? Ámbar no está. Tengo, entonces, si Ámbar no está. Tengo a Ana Lidia, Ana Lijo, que me iba a entrar. Tengo a Cintia. Tengo a Cintia. Tengo a Cintia. Sí, 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 Cintia. Elsa. Sí, maestro, presente. Erika. Presente, maestro. Germín. Presente. Y Morelia, ¿dónde andan? Morelia y Ámbar son las que están ausentes. Y una escucha que tiene, entonces, Ana. Bien, por favor, vamos a trabajar la sesión de hoy. Entonces, vamos a ver, por favor. Ustedes tienen una asignación. Tiene una asignación sobre lo que es la auditoría de cuenta por cobrar, de venta a cincuenta por cobrar. Y aquí habla que está Erika Fermín y Morelia. Erika Fermín y Morelia, por favor. Aquí estamos, maestro. Vamos arriba. Se la voy a enviar la diapositiva. Está bien, sí. Por el grupo, maestro, lo estoy enviando. Sí, está bien. Vamos arriba. Ok, entonces vamos a ver. Tenemos que esperar, porque no es lo que ella parece que tiene problema, no ha entrado. Amorelia. Amorelia. Papi. Papi. Papi, papi. Papi. vamos a trabajar en lo que ella se integra por favor vamos a trabajar y la primera parte a morelia que le toca si maestros vamos a trabajar con la parte que le corresponde a ustedes entonces pues yo me voy a presentar nosotros somos maestro entonces usted pondrá la diapositiva que me toca a mí dale a la presentación vamos buenas tardes nosotros vamos a exponer sobre la auditoría de cuentas por cobrar está con morelia matos erica francesca quien le habla y fermín benítez pase maestro hasta que llegue a la hoja número 5 si usted quiere nosotros leemos entonces porque vamos a trabajar también es bueno si ella no es y ya que usted termina y ya no inicia entonces tocamos ese punto de vida de acuerdo y ya está entonces ha estado hasta a partir de donde comienza tú en la confirmación de las cuentas por cobrar aunque vamos allá esa verdad dale exactamente confirmación de cuentas por cobrar la confirmación de las cuentas por cobrar como vemos aquí es la prueba de detalles de las cuentas por cobras cobrar más importante se analiza brevemente la confirmación al estar al estudiar las pruebas apropiadas para cada uno de los objetivos relacionados con los saldos y luego se revisa por separado con mayores detalles cuando un auditor está examinando los retiros perdón los registros contables de una empresa una técnica principal para verificar la existencia de las cuentas por cobrar es confirmar o sea con los clientes de la empresa y el auditor lo hace una confirmación de las cuentas por cobrar pase maestro de páginas ok pase de páginas formas de confirmación como vemos aquí hay dos formas de confirmación de confirmación perdón que son confirmación positiva y confirmación negativa la confirmación positiva es una solicitud para proporcionar una respuesta al auditor ya sea que el cliente esté de acuerdo o no con la información para cobrar enumerada en la confirmación y la confirmación negativa esta es una solicitud para contactar al auditor solo si el cliente tiene problema con la información de cuentas por cobrar esta es una forma de evidencia menos ya que existe una inclinación de los clientes a no contactar con el auditor lo que lleva a la pronunciación del auditor es que los clientes están de acuerdo con la información de cuentas por cobrar pase de página maestro por favor métodos de circulación sumarización ventajas y desventajas de cada uno existen algunos métodos para llevar a cabo una circulación de saldos de saldos que respondan a la necesidad de verificación de información del auditor o revisor fiscal entre esas confirmación está confirmación positiva como le hablé ahorita confirmación negativa y está estado de cuentas periódicos pasa de página maestro por favor la confirmó la confirmación positiva esta es comúnmente utilizado por el auditor independiente o sea debido a que el mismo trata de satisfacer sobre la respuesta la razonabilidad de los saldos de las cuentas por cobrar una de sus ventajas es que permite que el auditor conozca el número de respuestas que ha sido obtenidas en total de confirmaciones enviadas o sea que independientemente si la respuesta consigna en cada una de ellas se indica estar o no de acuerdo con el saldo confirmado una de sus desventajas es que debido a que se solicita la confirmación del saldo se esté o no de acuerdo con el mismo es más prolongado al tiempo de obtener las respuestas perdón al tener las respuestas ya que por lo general la empresa o persona confirma la de mayor importancia a la misma está la confirmación negativa que el propósito de una que este es el propósito de una comunicación de confirmación negativa esta es reducir el número de respuestas entrantes que entran a una organización reciben respuesta a un mensaje que envía a su base de clientes esta por lo general este tipo de confirmación es utilizado con una de la cartera de la empresa que está formada por un universo muy grande de clientes y por otros montos menores una de esas ventajas es que permite identificar problemas o situaciones irregulares con rapidez y una de sus desventajas es que es importante tambular el resultado de la circulación según los tipos de respuesta obtenida también vemos aquí el estado de cuentas periódicos que este es un documento oficial eso no aplica para el caso que estamos analizando el estado de cuenta que se refiere eso es en un tema de efectivo de conciliación bancaria si aplicaría ese concepto no aquí no aplica no es apropiado no porque está muy desvirtuado de lo que es el tema y al yo buscar el tema me aprecio esa como una de la confirmación aunque no me parezca con el nombre de confirmación pensé que era uno pero de acuerdo no pero lo que pasa es que al estado cuando se refiere a estado como tal de lo que es cuenta por cobrar que es el tema es un estado verdad donde donde muestra el movimiento por cliente esa relación que es una relación un reporte como se le llama reporte en contabilidad eso trae el número de factura trae la fecha de cuando se mientras que aparecieron esas partes trae los valores del débito y crédito trae su saldo es como si fuera o es parecido al mayor al mayor tipo al mayor auxiliar de cuenta por cobrar el mayor auxiliar de cuenta por cobrar integra todo eso entonces es de ahí que tú se saca es como si fuera el mismo mayor auxiliar de cuenta por cobrar aparte de lo que era confirmación porque la confirmación es un documento que se redata me imagino que ustedes tienen que tener por ahí un modelo porque yo le dije que buscara un modelo de confirmación sí en aquello lo hice ah bueno y basado en esa con la confirmación que tú redata mucha empresa le emiten a junto el estado de cuenta del cliente también en lo que es la confirmación pero a veces por un asunto de táctica y del auditor no lo envía el auditor lo que hace que envía la lo envía a la empresa sale a veces desde el mismo correo de la empresa la notificación de lo que es la confirmación de saldo pero la carta dice claro que no se le debe contestar o responder a la empresa sino al auditor o al correo de la firma de auditoría es que hay que responderle en muchas partes en muchas partes cuando investigué de ese ese estado de cuenta periódicos me apareció esas cosas que usted me está diciendo sí claro sí pues hasta aquí mi parte el compañero que continúa Fermín ok y le estaremos hablando de los siguientes temas programas de fin de año de cuentas por cobrar no se escucha nada si no digo que me disculpen que vinieron a interrumpirme en este momento si no me escuchas ahora sí dale decía que a continuación estaremos explicando lo que son los siguientes temas programas de fin de año de cuentas por cobrar esta cuenta representan los activos adquiridos por la empresa a través de letras pagar esto y cobrar desde las operaciones comerciales de la empresa ya sea de ventas de bienes y servicios o de cualquier otro movimiento referido a este documento las cuentas por cobrar son derechos legítimamente adquiridos por la empresa que llegado el momento de ejecutar o ejercer ese derecho recibirá a cambio efectivo o cualquier o cualquier otra clase de bienes y servicios que la empresa operando que esté operando por tanto las para un programa de que estén más atrasado de pago y por el monto mayor luego poniendo mayor a menor según el monto vencido del cliente seguimos la otra diapositiva por favor hasta la otra maestro por favor ya en ocasiones las ventas ficticias se registra al final de cada año con la intensidad de exagerar los resultados que hicieron y tanto los auditores han prestado e inmediatamente diferentes servicios el momento extraordinario de las ventas el momento importante de los ingresos tanto el impacto de los servicios de la empresa y el trabajo de la de la de la empresa de la adquirir seguridad adquirir seguridad razonable de que los de control interno contable los pretende que existan o se lleven a cabo eficazmente en conclusión le podríamos decir que todas o todos establecimientos comerciales a final de cada año a final de cada año siempre hacen un programa más no se escucha nada no se escucha hay un micrófono abierto por ahí maestro decía que en conclusión todas empresas o establecimiento comercial a fin de año siempre hacen un programa dependiendo la actividad que ella ejerza para recaudar o recuperar fondos o activos ya que cada año las empresas el gasto de las empresas es muy fuerte porque ahí viene el doble de los empleados algunas dan bonificaciones algunas hacen que se yo fiesta y entonces esos ellos lo hacen ese programa para los clientes que están atrasados o que les deban algunos documentos o algunas cuotas recuperar ese dinero a través de ese programa que ellos preparen con la otra día no hay más nada maestro parece que morelia no apareció el permin puedes hablar de la primera o de la segunda cual guste y me deja la otra vamos con la maestra ok y aquí tenemos lo que es cédulas sumaría de corporal y sus formatos esto nos dice que son aquellas que contienen el primer análisis de los datos relativos a uno de los renglones de las hojas de trabajo y sirve como anexo entre esta y la cédula de análisis o de comprobación esto es un cual y el cliente y si tiene deuda se le entonces en otro en otro seguimos ok entonces documentos 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 por cobrar erica vamos documentación de cuentas por cobrar como vemos aquí es la cuenta en la que se registra el valor de los documentos pendientes de cobro o sea aquellos documentos a favor de la empresa su saldo es deudor y presenta el valor de los documentos pendientes de cobro que en estas se encuentran letras de cambio y pagar eso en una cuenta de activos es una cuenta de activos circulantes le voy a hablar un poco más que tengo aquí sobre las cuentas y documentos por cobrar que estas representan derecho a reclamar efectivo y otros bienes y servicios como consecuencia de préstamos y otras operaciones a crédito al menos teniendo en cuenta la naturaleza de la partida y la actividad del ente económico hasta ahí maestro la otra diapositiva las pruebas las pruebas internas de cuentas por cobrar y conclusión del año esta es una auditoría de cuenta por cobrar esta permite cobrar su origen y autenticidad llevar un registro de las facturas e historial de cada cliente estar al tanto de los procesos de cobranza y alianza de resultados analizar los resultados las cuentas por cobrar forman parte del activo en la empresa por tanto es indispensable mantener su cartera ordenada como le hablé ahorita llevar un registro de estos movimientos y darles a la formalidad que asegure en el que se conviertan en dinero en los pasos establecidos así como identificar posibles situaciones de riesgos la mejor manera de mantener tus cuentas por cobrar en orden es usando software de cobranza si ya sabes de lo que te estamos hablando y te encuentras con el apuro de solucionar este problema en conclusión del área se realizan los estudios necesarios al momento de hacer las inversiones al momento de auditar las cuentas por cobrar es importante que el auditor establezca los objetivos y procedimientos para realizar el examen previsto en la planeación de la auditoría a esta cuenta esta era esta era la parte de Morelia ella no entró no me dijo por qué pues hasta aquí nuestra disposición maestro muchas gracias Erika y Fermín bien entonces fíjense que tanto la auditoría de cuentas por cobrar de la venta si de cuenta por cobrar como del efectivo eso viene de la mano porque la cuenta por cobrar como tal ese tipo de cuenta por cobrar son de ventas a crédito recuerden porque si hay venta al contado ustedes cuando vayan hacia auditoria no van a encontrar nada en cuenta por cobrar porque la cuenta por cobrar la venta es cuando son a crédito al contado perdón solamente afectan la dependiendo del tipo de sistema de contabilidad afectan la cuenta por cobrar momentáneamente por segundo por cuestión de minuto nada más desde que tú aplicas recibo automáticamente ya desaparece cuenta por cobrar entonces qué pasa en la cuenta por cobrar la parte de auditoría lo que es el efectivo la venta que origina sobre todo eso el origen que le da al efectivo producto de venta y de cuenta por cobrar son las mismas ventas valga la redundancia entonces hay tres procesos primordiales ustedes tienen ahí los tres procesos primordiales ustedes tienen ventas eso es lo primero que se origina las ventas dan origen al efectivo vamos a sacar vamos a sacar ventas de ahí de seguro efectivo ¿verdad? cuenta por cobrar y el inventario ¿por qué razón? porque hay un tema miren si yo tengo inventario como tal se lo voy a invertir déjenme invertir este proceso para que lo puedan entender mejor usted compra mercancía en la empresa que hay inventarios ¿cierto? cuando usted hace la prueba que usted audita el renglón de inventario con todo todo el proceso de cómo se cruzaron los artículos que se vendieron lo que se lo que se despacharon obviamente lo que se compraron más el inventario que se utilizó y el inventario que quedó se supone que el inventario el inventario como tal debe estar aquí el inventario debe estar o está en el efectivo si no lo tengo en el inventario o está ¿dónde? en cuenta por cobrar simple si usted compró cinco cajas de cerveza y en el inventario cuando usted va a hacer la auditoría solamente hay una caja se supone que se vendieron cuatro entonces ¿cómo se vendieron? bueno en la auditoría de efectivo yo me voy a dar cuenta cómo se vendieron si están en el efectivo todas o una parte o si la diferencia está aquí en cuenta por cobrar simple por eso yo hablaba la semana pasada que en la auditoría los o las personas que auditan los auditores recuerden que por programación es posiblemente si es un equipo de auditores donde hay dos auditores tres o cuatro todo va a depender la magnitud de la empresa a veces hay tipos de empresas porque tres auditores no dan para el programa hay que llevar cinco o sea hasta ocho auditores para hacer una programación distribuir el trabajo le da una parte el efectivo a otra parte le toca la cuenta por cobrar al otro el inventario a otro le toca los activos fijos a otro le toca otro tipo de cuenta por cobrar otro tipo de activos en el pasivo también base en la misma programación en la parte del capital en los ingresos en el costo en los gastos y así hacen la distribución entonces que sucede que un auditor que tenga cuenta el efectivo y otro que tenga cuenta por cobrar obviamente ellos se van a estar cruzando información porque hay reporte formulario mecanismo de lo que son las técnicas y la prueba que a veces yo tengo que auxiliarme de que está haciendo el efectivo para yo validar si realmente lo que a mí me falta aquí en cuenta por cobrar sobre algún análisis pues confirmar si está en la parte del efectivo ok entonces miren para complementar ese proceso que ustedes pusieron ahí sobre lo que es la la auditoría de las ventas y la cuenta por cobrar sobre todo yo le voy a facilitar ahora al grupo le voy a enviar un archivo para que lo descarguen para que trabajemos para que ustedes vean entonces cómo se elabora lo que es la cédula como se le conoce una cédula de cuenta por cobrado de análisis de antigüedad de saldo y algunos casos que se dan dentro de la de la propia revisión que se hace a la cuenta por cobrar en la auditoría para que se hagan pero no se descarguen en la auditoría de las ventas de las ventas y las ventas Ok, cuando reciban me avisan para descargar algo, por favor. Maestro, se lo envió a Morelia, se lo envió a Morelia. ¿Ah, fue Morelia? Sí, no. ¿Qué cosa es? No, no, no. Ahora sí, maestro, ya lo pude declarar. Ok, entonces déjame ver aquí. Aquí me pusieron Erika, tú expusión, expuso, y Fermín. Erika y Fermín, Morelia no se pusieron. No, 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 no. No, 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 no. Ok, entonces... Vamos a ver... Vamos a ver... Gracias por ver el video. Bien, miren cómo se trabaja. Esto que ustedes ven aquí es la famosa cédula, cédula de lo que es cuenta por cobrar. Ustedes van a escuchar el término de cédula de análisis, cédula de cuenta por cobrar. Entonces, ¿qué es lo que contiene el código? En este caso, ¿quién es el código del cliente? Del cliente. Nombres del cliente. Nombres del cliente, el número de factura, fecha de la factura y la fecha en que tú estás haciendo al momento de hacer la auditoría. Si la fecha desde el inicio de su facturación hasta la fecha de la auditoría, que es 31 de diciembre, en este caso del 2020, está presente ahí todavía. O entonces, ¿qué hacemos aquí? Determinamos lo que es la cantidad de días que tiene esa cuenta por cobrar. Cantidad de día basado en fecha inicial y fecha actual. El importe es el valor, el valor. Y aquí le llevamos un rango de la cantidad para clasificar las que están a 30 días, las que están a 30 días. Las que están a 40 días, las que están a 40 días, las que están a 60 días, las que están a 60 días y las que pasan de más de 120 días. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, eso es normal. Una cuenta por cobrar, usted va a encontrar en algunas empresas o en alguna empresa que usted esté auditando, donde a veces tiene más de lo que hasta dos años. Hasta dos años, porque ustedes saben que lo más difícil para usted cobrar es lo que se fía. Y las empresas, como tienen un volumen de operación grandísimo y generan un buen movimiento a diario y a veces donde no hay un control, donde no hay un control, porque entonces son empresas que operan. Y ustedes conocen ese caso aquí un sinnúmero de comerciantes que trabajan al ojo por ciento, porque no dependen ni siquiera de una persona, aunque sea externo, que le pague una igual, aunque sea para que lo asesore y lo ayude. Nada de eso. Ellos se lo quieren ganar todo. Entonces, cuando tienen el problema, a veces quieren a dar doble de lo que se puede resolver para que se les resuelva y no se puede a veces. Solo te buscan cuando la deje ir, lo llaman. Cuando lo llaman mediante una notificación, ahí andan corriendo. Y realmente aquí hay mucha debilidad en lo que es el manejo financiero del asunto de los empresarios. Entonces, ¿qué pasa? Usted como auditor, como auditor, usted tiene que preparar su cédula de análisis de antigüedad de saldo. Una cédula basada en esa información que ustedes ven aquí, informaciones principales de la factura, con la fecha, la fecha para que usted determina la cantidad de días, el valor de esa factura. Y aquí clasificar cuáles están a 30, cuáles están a 45, cuáles están a 60, como le dije, a 90 días, 120, y las que pasan más de 120 días. Y te dirán, ¿pero y por qué es eso? Claro, porque la empresa dice, y ustedes saben que yo le he hablado, que cuando usted va a hacer una auditoría, usted de entrada tiene que hacer lo siguiente. Tiene que hacer un levantamiento. Si yo voy a auditar cuenta por cobrar, por ejemplo, a mí me la asignaron. El deber mío es, antes de yo empezar a pedir reporte de la cuenta por cobrar, que yo tengo mi balanza, pero yo le voy a decir a la que lleva cuenta por cobrar en el departamento, mira, tráeme el reporte de cuenta por cobrar, tráeme todos los auxiliares. Si ella lleva un reporte en Excel, tráeme el Excel. Entonces, basado en eso, yo voy a hacer mi trabajo, pero yo debo conocer primero cuál es el mecanismo, cuál es el proceso que ellos emplean para manejar y llevar la cuenta por cobrar. Y ahí debo conocer si la empresa tiene un procedimiento de control interno para la cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque cualquier distorsión que yo tenga aquí, por ejemplo, se puede dar a que la empresa no tiene un control interno sobre la cuenta por cobrar. Y al no tener un control interno, el control interno obviamente es lo que te da la pauta a ti como empleado, porque recuerden que el manual de funciones es una cosa, manual de funciones aplica al empleado, el de funcionar. El de control interno tiene que ver con el departamento, con el área que dice cómo debe manejarse esa área. Una cosa es cómo diga o cómo dice la empresa que yo debo hacerlo. Es distinto. Por eso manual de funciones, ustedes lo vieron en administración, es una cosa, manual de control interno es otra. Entonces, por eso vuelvo y le reitero, yo tengo que hacer un levantamiento, empaparme. Mira cómo ustedes hacen esto, cómo manejar la cuenta por cobrar, cómo es el proceso para la cobranza, cómo ustedes hacen tal proceso. Lleva un análisis de cuenta por cobrar. Ok, yo tengo el mío, pero yo tengo que ver, préstame el tuyo, pasenme, déjenme verificarlo. Entonces ustedes lo ven, lo comparan, lo revisan y ustedes hacen su análisis porque ustedes no pueden dejar de hacer su proceso para comprobar si realmente ellos están. Y que ellos den una explicación por qué esa cuenta por cobrar, donde dice la empresa, oigan bien, la empresa dice que los créditos son a 60 días. Pero usted se topeta que la cuenta por cobrar, el 80% está a 120 días, están vencidas, vencidas porque si son 60 y tienen 65, están vencidas. Imagínense teniendo 120 días. Entonces todo eso también, cuando usted concluye y hace toda su revisión, hay que darle una explicación sobre eso. Dentro de lo que son los hallazgos o los puntos de carta gerencia, ese es un punto que hay que ponerlo y hacer observación a la gerencia de que toda la, o el 80% de la cuenta por cobrar es tan vencida. Y que hay que dar una explicación del por qué eso, por qué está ocurriendo y por qué no hacen la gestión para cobrar. Bien, ok, entonces yo le envié ahí un reporte de unos casos. Lo primero que está pidiendo ahí es una relación, una relación, ¿verdad? Esa relación me está hablando aquí, hay clientes que se repiten porque son fechas diferentes, ustedes ven de mayo, julio, agosto, septiembre, octubre. Septiembre y octubre y están por cliente. Entonces yo lo que hago simplemente lo copio aquí, esta información, ustedes dirán, y ellos me la van a dar una relación así. No, posiblemente yo le van a pasar el paquete de factura a usted. Y eso es lo correcto que usted vea la factura porque lo que tenga ser yo lo puedo modificar y ponerlo a mi antojo y engañarlo. No, pero ok, tú me vas a pasar el auxiliar en ese, el tráemelo todo, no importa, pero dame la evidencia, la evidencia son los papeles. Voy a analizar factura por factura a ver si son ciertas, si son válidas. Y si la factura está firmada y recibida por el cliente, porque es otra cosa, tú te topetas que la mayoría de las facturas no hay una evidencia de que el cliente la haya recibido con una firma o con un sello. Eso no le da veracidad a que eso sea una cuenta por cobrar cierta. Claro, lo que te le va a dar una veracidad es después de que tú hagas este análisis, entonces vienen las famosas confirmaciones, que fue lo que hablamos ahorita con Erika. Usted elabora sus confirmaciones y la envía a cada cliente y cada cliente le va a responder para atrás si son ciertas. Entonces ahí, esa va a ser su evidencia, su soporte de su proceso de auditoría conjuntamente con los mecanismos que usted estableció. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, nosotros copiamos esta información que está ahí, código por código y lo ponemos aquí donde dice código en la columna. Y la ponemos aquí, la ponemos ahí, buscamos los nombres, lo digitamos. En este caso yo, para hacerlo más fácil, yo lo voy a copiar nada más. Pongo aquí. El factura de las manos, lo voy digitando uno por uno hasta elaborar mi reporte. Y la fecha de la fatura. Y la fecha, entonces, ¿qué fecha de lo voy a poner aquí al análisis, al cierre, a la 31? Usted puede estar haciendo la auditoría, por ejemplo, en enero, febrero del 2021, ¿verdad? Usted está haciendo la auditoría, pero, como usted está haciendo una auditoría al cierre de lo que es el periodo fiscal de ellos, para no distorsionar ningún análisis, yo no puedo ponerle fecha de allá del 15 o del día 13 de febrero del 2021. No, yo le pongo la fecha actual o fecha del cierre. Y ahí yo puedo modificar esto para que se entienda. Vamos a ponerle aquí, entre paréntesis, fecha de cierre. Cierre del periodo, para que ustedes estén claros. Entonces, aquí en esta columna la fecha va a ser la misma. Aquí, aquí se va a repetir porque es la misma. Yo quiero ver si esa fecha, toda esa fatura que tiene esa fecha, determina cuánto día tiene. ¿De acuerdo? Entonces, mira, viene un puntito muy interesante que se lo, también después que elaboremos este cuadro, de acuerdo con esa información que ustedes tienen ahí, van a ver otro detallito, que también les voy a explicar sobre eso ahora, o hacerle mención nada más. Entonces, pongo el valor, el importe aquí de cada factura de esa, lo digito ahí. ¿Qué deben ustedes tener en conocimiento? Mire, una de las cosas también que debe conocer muy bien y manejar un auditor, y es bueno que ustedes se vayan preparando desde ahora, es el manejo del Excel, de la herramienta. Aprender mucho truquito, asunto de fórmula, mucha cosita que hay, mucho detallito. ¿Por qué? Porque una de las herramientas que más se utiliza en un asunto de proceso de auditoría es el Excel, más que el Word. Porque el Word tú utilizas alguno, dos, tres reportes, donde tú vas sentando los hallazgos y la cosa de los puntos que se van auditando y por cada punto de auditoría que usted haga, dejando plasmado su resumen. Pero la hoja de cálculo que usted utiliza para hacer su diferente análisis es el Excel. Entonces, un auditor debe conocer Excel y no solamente conocer Excel, manejar herramientas de lo que son las diferentes fórmulas. No es que usted sea un experto porque Excel es tan, tan, tan avanzado que a veces la persona que ustedes ven que es muy diestra en el manejo de lo que es esa herramienta, a veces no maneja ni un 10% de lo que tiene el Excel. El Excel tiene una herramienta demasiada poderosa. Porque el Excel, de hecho, mucho informático o ingeniero en ese sistema lo utilizan para programar. Imagínense lo poderoso que hay, lo importante que es en el área del trabajo para uno. Ok, entonces, por favor, ¿cómo yo determino ahora la cantidad de días en esta columna aquí? ¿Cómo lo hago? ¿Alguien me puede dar una idea, por favor? ¿Dónde andan? ¿Hay algo por fórmula o sin fórmula? No, yo no, no voy buscando fórmula. Yo lo que ando pidiendo es cómo yo sé aquí cuántos días tiene esta factura. La primera, ¿cuántos días? Porque eso es lo que me va a llevar a mí aquí, encajarla en una de estas columnas para yo determinar entonces si tiene 30, si tiene más de 45, si tiene 60, si tiene 90. Y los días que me tire aquí son lo que van a determinar. Hago una diferencia, pongo el año de la factura arriba y le reto el año del vencimiento y lo que me da lo multiplico por 30 y le sumo más los días adicionales. Y eso me da en día. Tú dices, vuelvo y repite. La factura es activa. Y le reto la factura de vencimiento. El 31, 12, 2000, lo pongo encima. Entonces le reto 16, 05, 2000, 2020. Hago esa reta. Me va a dar mes y año. Digo, mes y día. En los meses que me van a dar, si me dan 3 meses o meses, lo multiplico por 30 y le sumo los días. Ok. Este es eso. Y si yo te digo, es una forma de hacerlo, pero te puedo decir que ahí tú lo que vas a hacer es complicarte la vida. Es cierto que eso es un procedimiento correcto. No voy a decir que no es un mecanismo, lo es. Pero tú estarías complicándote la vida con eso. Y yo te la voy a plantear más fácil, chequea. Y voy casi en la misma dirección tuya, pero es la más fácil. Yo lo que hago, digo, es igual, igual la fecha de inicio. De inicio, ¿verdad? Pero si yo tomo la fecha de inicio, me va a tirar un valor negativo. Negativo, sí. Bien. Yo digo fecha actual, que la reciente, la actual. Y le resto. Y le resto la fecha de origen. ¿Cuánto había metido? 229. 229. Vuelvo y reitero. Yo tomo la fecha actual y le resto la origen. ¿La origen cuál es? La de la factura. Me da 229. Hago lo mismo con la fecha actual, menos la fecha de origen. ¿Cuánto me va a dar los mismos? 229 porque tienen la misma fecha de las facturas. Bien. Entonces, hago todo eso para los mismos. Fecha actual, menos la de origen, me va a dar 29 igual porque tienen la misma fecha, vuelvo y reitero. Ahora, si yo tengo, en este caso sumándolo, vamos a contar a ver cuánto registro tengo. Tengo 13 facturas. Y si yo tengo mil facturas, yo voy a hacer el proceso mil veces. No lo voy a hacer mil veces. Esa es la ventaja del Excel. Solo tiene que arrastrarlo. Dígame. Solo tiene que arrastrarlo y ya se calculan automáticamente porque la fórmula está aplicada. Ese es simple, exacto. Correcto, simple. Lo hago, lo puedo hacer desde el primer punto. Lo piso aquí, ¿verdad? Lo arrastro. Correcto. Y lo suelto ahí. Y mira ahí cómo me tiró los días de cada uno. La más reciente, como quien dice, tiene 90. Y es la última, mírenlo ahí. La última. Entonces, ¿a dónde va esa cuesta por cobrar? ¿Esta de aquí en qué rango va? La de la que tienen 229, ¿en qué rango va? Es la de, en el rango 6, maestro. Y en el rango 6. En el 6, maestro, sí. Entonces, yo hago simple, no me complico la vida. Yo hago así, lo copio. Todo lo que son 229. Y lo pongo en el rango 6. Allá. Lo puedo poner uno por uno, pero yo lo que hice fue que lo copié todo y lo llevé. La que tienen 160, hasta 128, también va en el rango 6. ¿Hasta ahí sí o no? Claro. Entonces, lo copio. Y entonces, esta que está aquí, va entonces en el qué rango? En el 5 o en el 4, la que tiene 117. ¿En qué rango va? En el rango 5, maestro. Exacto. Porque dice que es de 90 hasta 120. Entonces, la que tiene 117, 116, 105, lo ven. La que tiene 105, incluyendo, esa va entonces ya. Pero la de 90 se queda entonces en el rango 4. 4. Porque está en 90. Y ya queda ahí. Entonces, 117, 106, 105, tengo que llevarla a rango 5 allá. Aquí. Y la que tiene 90, entonces lo llevo aquí. Sí. Entonces, ahí yo tengo mi distribución de lo que es la cédula de cuenta por cobrar. Mírenlo ahí. Me da 330 aquí en el renglón. Lo ven. En la sumatoria del importe que yo digité. Y cuando hago la distribución de mi análisis, me da también 130. 130 distribuidos en esos tres renglones. 90, 120 y más de 120. Ok, ahora, ¿qué es lo que falta validar en esa empresa para yo determinar si es cierto que esa empresa tiene una rotación bajita de cuenta por cobrar? Baita es que no se cobra. No se cobra tanto como debería ser. La cuenta por cobrar tendría que tener una rotación más alta. Y fíjense que ahí los clientes duran cuatro meses y más para pagar. Porque 120 días son cuatro meses. De una factura tiene cuatro meses. Yo lo que tendría que ver es el tipo de empresa. Las políticas de la empresa sobre ese sentido, porque si la empresa dice que las facturas son a 120 días, pues entonces no hay problema. Ellas están bien. Las que más lejos están, están bien porque son 120 días que da la empresa a cuatro meses. Pero imagínense que la empresa diga que no, que son 60 días. Y cuando usted hace el análisis no hay ni siquiera ni una sola en 60. Miren, no encontramos una sola en 60. Ni en 30, ni en 15. En 15. Entonces, yo digo, bueno, y para yo determinar y expresarle eso a la gerencia en mis puntos, en la carta a la gerencia dentro de los hallazgos, ¿cómo yo lo haría para yo expresarlo en porcentaje? Yo lo quiero expresar en porcentaje, por favor. ¿Cómo yo lo determino ahora, el porcentaje? Para yo decir, mira, redactándolo, un tanto por ciento de la cuenta por cobrar están a más de 120 días, un tanto por ciento están a más de 90 días, y así sucesivamente. ¿Cómo yo lo haría? Profesor, por rango, yo hago la suma y lo que me da divido es el total y lo multiplico por 100. Ok, entonces yo divido entonces 2,49 entre el total que es este de aquí, este total que es el de aquí o el de aquí, como quiera que lo mismo. 2,49 entre estos. Dividido, 49 entre los 3,30. Ahora divido entonces, eso es lo que usted me está diciendo, vamos a ver si yo lo entendí. 124 entre 3,30 y me va a dar porcentaje. Divido 156 entre 3,30 y me va a dar porcentaje que tiene cada rango. Y ahí la sumatoria me da un 100%. Es así como lo hice. Divido 156 entre los 3,30 y me va a dar porcentaje. Divido 156 entre los 3,30 y me va a dar porcentaje. Divido 156 entre los 3,30 y me va a dar porcentaje. Entonces. Bien. Miren. Hay unos casos que lo vamos a resolver ahora. Ustedes lo tienen allá en lo que yo le envié. Y hablando de lo que es la fórmula de Excel y todo eso. Entonces vamos a verla aquí, por favor. yo se la voy a mostrar ahora para que ustedes vean el mismo cuadro lo único que con fórmula vamos a ver y porque entonces mira en latín la cuenta por cobrar ya este con fórmula para que ustedes vean le voy a explicar un poquito mejor aquí como funciona yo borro todos los valores y miren como automáticamente y se va entonces que hace la a la fórmula de todo el rango con el simple hecho de yo visitar aquí de yo visitar aquí el valor más que valor la fecha la fecha pero el valor también era automáticamente me dice en qué rango está en qué rango está porque lo que me está diciendo de por ejemplo si yo me voy a la primera a la primera columna de 30 días él me dice que sí que si esa que está ahí que la f8 es decir los días son menor a 30 si f8 aquí esa columna de los días es menor a 30 entonces ella me dice que yo que g8 es igual a cero lo que me está diciendo es que si es menor por ejemplo si es menor a 30 días esa columna pues entonces me lo va a tirar y el valor por ejemplo si yo quiero cambiarle la fecha para comprobar si es así y entonces le voy a poner por ejemplo déjame ver voy a ponerle 30 del 11 30 del 11 lo voy a poner a la factura mira y fíjense que ella ni siquiera me lo tiró aquí en el rango uno de los 30 días me lo tiró en el rango dos porque me dijo que tiene treinta y un día miren ahí me lo tiró si yo digo no no le voy a poner 30 30 le va a poner el fecha de 29 de noviembre me dice que son 32 porque estaba lejos yo tendría que ponerle a ella que es del primero de diciembre entonces miren en 30 esa que no me apareció ahí está en 30 días todas las que no aparecen en el rango están en 30 días entonces miren la otra factura factura que tiene 117 días en la fórmula es menor o igual menor o igual a si o 20 días y si es mayor a 90 entonces yo le pido a ella que me diga dónde debe caer entonces ya me dice no esa factura y en el 117 días ella encaja en 120 días o sea lo que quiero significarles que si ustedes se actualizan se preparan y conocen de esta técnica y desarrollan su procedimiento preparan sus reportes de cédula de cuenta por cobrar ustedes simplemente lo que van a vaciar datos aquí que a determinar el día ni siquiera determinaría porque con la fecha si yo la cambio ella me cambia si yo decido borrar esa fecha ya se borra también mírala y yo borré fecha y dónde metido la la el valor el de los 30 días aquí yo le borré la fecha me dice que son de 30 días simplemente con poner los datos yo resuelvo ese problema ok entonces vamos para allá para los casos que yo le di por favor por favor por favor hay una algo que se encontró ahí donde andan el salón de anda por favor si se encontró un valor maestro de 29 mil 438 cargado la cuenta de avance a clientes de zona franca nordeste exacto entonces ya ustedes tienen el requerimiento a que la cédula ya la cédula esa la ejecutamos esa está hecha y ahora lo que va a ir con el asiento y a decir entonces en esos dos asientos que corresponde si es un asiento de reclasificación o de ajuste entonces en revisión realizada verdad se encontró ese valor cargado a la cuenta de avance de la zona del cliente de zona franca pero en mi relación yo tengo un cliente de zona franca es decir que la ellos lo avanzaron en su momento para que le despacharon posterior le despacharon posteriormente hicieron la factura y dejaron el valor en cuenta por cobrar eso fue lo que pasó y dejaron el valor en cuenta por cobrar y eso es mentira ese cliente no debe eso ahí lo dice míralo ahí el papel lo pagó y lo pagó no por adelantado de hecho no 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 ok, entonces miren hacemos lo que es un diario cuenta requerición auxiliar débit y crédito ok, para que, para trabajar los dos asientos en este caso ok, entonces la cuenta de avance a clientes ¿qué es? ¿es una cuenta de activo o una cuenta de pasivo? para preguntar por favor la cuenta de avance a clientes por favor ¿qué es la cuenta de avance a clientes? ¿es un activo? ¿es una cuenta de activo o una cuenta de activo? ¿por qué de pasivo? ¿por qué? porque la empresa le debe al cliente la empresa le debe al cliente exactamente eso es así por eso se llama avance a futura 20 en este caso es pasivo ¿cierto? ok, entonces ¿qué pasó? que como ellos tienen un pasivo registrado y tienen una cuenta por cobrar supuestamente por cobrar que no es cierta entonces hay que hacer un cruce entre ellos entonces ¿cómo se llama ese tipo de asiento? de entrada ¿cómo se llama ese tipo de asiento que yo voy a hacer? ¿es un asiento de ajuste o de reclasificación? ¿de reclasificación? dígame ¿de reclasificación? ¿por qué? porque ellos anteriormente lo hicieron invertido no, anteriormente estaba bien porque ellos lo llevaron por ejemplo el asiento original vamos a ponerlo aquí siempre le he repetido ese asiento no se hace el que yo le estoy enseñando de que asiento original no, no en auditorio tú no puedes plantear ese asiento tú tienes que plantear el asiento que va a ser de reclasificación o de ajuste bien, ahora para yo llegar a la realidad por eso le digo yo tengo que analizar qué se hizo originalmente cómo debió hacer el asiento originalmente ellos no lo hicieron mal ellos lo hicieron bien porque en el asiento original ellos hicieron esto que les voy a mostrar ahora ellos le dieron por ejemplo a vamos a suponer que fue a banco banco de reserva 29.000 ¿cuántos? 439.448 439.448 dejo eso en cuenta por cobrar y dieron a una cuenta que se llama 2106 por ejemplo avance cliente avance de cliente y eso es normal en la empresa los clientes avanzan para que le despachen cuando tengan mercancía o cuando ellos decidan irla a buscar para apartarla a veces se hace eso normal ellos hicieron en su asiento entonces que este es el asiento original por ejemplo este fue el asiento original le voy a poner ahí para el que yo tengo que plantear es el asiento que dijo Elsa es un asiento de ajuste perdón de reclasificación es reclasificación porque ninguna de los valores va a surtir efecto no va a haber un cambio en la información en la parte financiera simplemente es un cambio de cuenta nada más cambiar una cuenta para un lado y llevarla a otra entonces esta que estaba aquí en crédito hay que darle un débito ahora y ahí entonces por ejemplo si la 1105 la cuenta por cobrar 1105 vamos a suponer es por cobrar cuentas por cobrar le damos el crédito porque ya la tenía por cobrar ninguna de las doy era incierta la del pasivo no era cierto ni la de activo tampoco era cierto y el auxiliar que auxiliar ese cliente por favor no me dejen solo me pasa que auxiliar es el cliente ahí por favor el auxiliar el 37 el auxiliar el 37 entonces guión 37 1105 guión 37 y se llama zona franca de donde del nordeste y eso se le pone en su auxiliar para que él también le quede en cero porque él no debe él no debe dinero pero pone en su auxiliar eso fue la que maneja cuenta por cobrar que se chipoteó ahí reclasifica cuenta por cobrar la cuenta la cuenta de pasivo es un asiento de reclasificación y el otro y el otro y el otro que sigue que dice en el otro ¿qué dice en el otro se encontró se encontró una provisión de reservas para cuentas incobrables por valor de 21 mil 512 con 60 entonces ¿qué debemos hacer? ustedes recuerdan cuánto es ustedes bien eso contabilidad 1 contabilidad 2 contabilidad 3 dieron eso en impuestos sobre la renta también ¿cuánto es la tasa que establece el código para ustedes hacer cálculo de provisión de cuentas por cobrar ¿qué tasa hay? 5.91% maestro 5.91% eso no es nómino tiene el PCS cuenta por cobrar ¿verdad? cuentas por cobrar las cuentas por cobrar son 3.30 el total ¿3.30 cuánto tengo ahí? 3.30 252 252 sí ok entonces que yo voy a hacer una prueba con mi tasa lo que dice el código para ver si ellos lo hicieron bien hay lo que ellos tengan en la política como como provisión de cuenta la tasa que ellos el porcentaje que ellos tienen utilizado que ellos aplican porque esa es otra cosa ¿de acuerdo? la tasa o porcentaje es un 4% que establece máximo el código la empresa que puede votar con 1 2 3 lo que decida entonces miren cuánto me da me da 13.000 13.000 pesos de provisión 13.000 y cuánto dice que ellos hicieron la que se encontró maestro 21.512 con 60 21.000 sí 512 con 60 eso es registrado por la compañía yo lo puse ahí ¿verdad? ¿verdad? la compañía tiene registrado de más 8.000 pesos ok 8.000 ¿cómo sería entonces ese asiento de cómo sería? ¿qué sería en ese caso? este asiento es de ajuste ¿por qué? porque hay una diferencia que hay que ajustarla y me va a cambiar los resultados ¿de acuerdo? sí en reclasificación por lo general no te cambia el resultado en reclasificación es tú mover a veces un valor para otro o hacerlo entre cuentas por ejemplo si yo hago asientos que sean entre cuentas reales ya sea de activo pasivo capital por lo general eso es reclasificación por lo general en el 90% de los casos pero cuando son cuentas que me afectan el resultado y que van a variar el estado de resultados y obviamente si varía el estado de resultados ¿por qué? me va a variar el de situación el balance general entonces por eso que se le llama ajuste en este caso hay que plantear un ajuste para ese caso le voy a poner aquí asiento original vuelvo y les reitero yo no estoy en el deber de hacer ese tipo de cosas de asiento original nada de eso pero lo voy a plantear que ellos hicieron miren ellos llevaban esto a una cuenta de gasto en 6201 por ejemplo 13 vamos a suponer que es el código yo inventando código ahí del catálogo que se llama gasto de provisión de CxC por ejemplo ese era el asiento original que ellos hacían por ejemplo y llevaron los 21 ahí y le dieron un crédito y le dieron un crédito a cuenta por cobrar la cuenta por cobrar que es esta que está aquí un crédito a cuenta por cobrar y obviamente que hacen porque es una relación que tú que tú manejas en la relación tú lo que haces es que ahí tú afecta a los diferentes sus auxiliares y miren cuáles son los auxiliares a los clientes que se le aplicó esa provisión a todos ellos para que también te cuadres reporte de auxiliar con la contabilidad por ejemplo cliente A cliente B cliente C vamos a suponer aquí que lo voy a hacer de esa manera para que ustedes vean la temática eso es cliente A y al cliente A ellos le hicieron una de de 10.000 le hicieron una al cliente B que es el 2 por la diferencia para no abrumar abrumarlo mucho y lo importante es que ustedes vean la temática ahí entonces lo hicieron así esos dos clientes ellos le aplicaron una provisión que hace los 21.000 no yo tengo que dar ellos le dan su crédito a cada cliente y llevan al gasto el valor entonces este fue asiento original asiento original ahora yo le tengo que plantear a ellos cuál es el asiento que hay que hacer el asiento de ajuste para normalizar eso porque eso no puede ir de esa manera van a afectar un resultado que no es cierto como yo plantearía el de ajuste ahora vamos a ver ya casi fueron me dejaron solo no maestro ajá pues yo pregunté ya yo hice el asiento como se hizo originalmente ahora yo voy a hacer que es el que nos interesa a nosotros el de ajuste ¿cómo lo hago? ¿dónde andan Cintia Elsa y Fermín? ok se fueron abiertos cerrados está bien asiento de ajuste un asiento de ajuste entonces el asiento de ajuste ahora lo que hacemos es lo inverso todo lo que esté en crédito va para débito lo que esté en débito va para crédito y hay que quitar ocho mil pesos ocho mil pesos esos ocho mil pesos vamos a suponer que el cliente a el cliente a tenía tres mil quinientos pesos de más y en el análisis determinamos que el B tenía cuatro mil ochocientos entonces ahí yo tengo mi asiento ejecutado esos se debitan por el valor real porque le quitaron de más y le mandaron al gasto activo un valor mayor de 21 y eran nada más trece mil entonces ahora yo le doy un crédito al gasto para que quede en el valor real que son los trece mil y ahí yo pongo asiento de ajuste para corregir provisión en exceso fin ahí ese es el proceso de la ajuste punto que estaba ya tengo que ahora hacer el asiento inverso y darle los valores a cada uno con el auxiliar de cada quien débito y crédito para que quede igual si usted tenía en un tipo T usted hace un tipo T por ejemplo del gasto de la cuenta de gasto para confirmar si en realidad quedó en los trece mil usted hace un tipo T usted hace un tipo T y usted dice que le dio un débito de veintiun mil para el gasto mírenlo ahí esa cuenta de gasto que le dio veinti mil cuando hizo el asiento ahora usted le está dando un crédito de ocho mil un crédito si yo lo balanceo digo veintiuno menos ocho me da los trece mil dos yo hice realmente el cálculo que se hizo realmente aquí es decir que ahora va a quedar todo bien como debió ser algo financiero bien saneado ok entonces bien hemos llegado a la parte final del día de hoy quiero escuchar ahora sus conclusiones por favor conclusiones conclusiones por favor conclusiones si bueno la clase de hoy este me pareció interesante ya que los compañeros estuvieron hablando sobre lo que fue la auditoría de ventas y cuentas por cobrar en lo cual nosotros pudimos ver lo que son las cédulas de sumaría los métodos de circularización y también y también pudimos ver y aprender es lo más importante cómo realizar la como se llama maestro del cuadro que usted acaba de hacer la cédula es la cédula la cédula sí y también a realizar los asientos ok bien seguimos por favor que piensa erica fermín y cintia ok como yo no nada seguro no aprendieron nada va a hablar el yo entendí pude entender gracias a su explicación ok bien como cinta y fermín no están por ahí andan viendo a caso cerrado ahora yo estoy por aquí y todavía dan caso cerrado con relación a clase de hoy pudimos observar cómo se hacen los asientos los de ajuste los de reclasificación y nada se aprende haciendo debemos de entrar al canal de youtube para continuar haciendo lo demás exactamente siente que tiene una parte práctica para que puedan necesitarlo asegurarse duro de la parte práctica por favor bien por si se va por ahí cinta lo que se va a ser claro lo sé todavía y el dueño de los también el dueño de los circos los dueños bien vez maestro usted va a poner una práctica con esos ejercicios verdad sí voy a estar el dueño de los de los circos para los ejercicios está bien que se va a poner una práctica es que no lo escucho bien sus recortados ah ya ya entiende si eso fue lo que acabé de comentar va a tener una parte práctica para que ustedes lo ejerciten y lo entre en la semana así que pasen buenas ok bien pasen buenas por favor cuídense mucho sí maestro érica igual maestro igual ok chile chile